que tiene hambre con sus hijos, con toda la familia. ¿Cuál es la solución de esta gente? Señores, 15 días del pueblo cubano en la calle masivamente gritando queremos que se acabe el comunismo, no más comunismo. Fin del PCC, suelten el poder, cambio de sistema. Señores, el cambio es ya 15 días. Y se acaba la miseria que vive este pueblo de a pie. Mire aquí. Cinco niños, una de 25 años que con 19 años se le enfermó una esquizofrenia paranoia debido a todas estas importancias de vivienda. Una de 12 años, otra de 10, uno de 5 y uno de un año y un mes. Yo llevo aquí dos años, voy a cumplir el 28 de marzo, voy a cumplir ya dos años aquí. Llevo aquí porque estaba buscando el lugar donde meterme. Había un señor aquí borracho alcohólico del Cotoro, viviendo hace cinco años. Entonces cuando ese señor estaba aquí nadie le prestó atención, las borracheras andando. Entonces vengo yo con mi problemática y lo que necesitan los armas a mí de aquí con mi situación, que la conocen todos ellos. Porque hay expediente, ha venido el PAMI, ha venido la gente educando a tu hijo. Han subido este caso para arriba que está el vicegobernador de La Habana lo vio. ¿Cómo es posible que a mí me quieran desalojar y mandarme para un lugar donde yo escapé, que tenía 15 años, que fui abusada sexualmente de mi padrastro? ¿Ves que mi mamá es una ascólica que estaba presa? Porque es mi mamá, pero fue lo que me tocó. Ahora porque yo tengo que darle, quiero darle una nueva vida a mis hijos, no se la puedo dar. Y esa señora, la tabla de mi ley, me quiere mandar de nuevo para mi lugar de residencia donde yo escapé hace 12 años. ¿Cuál es la solución de esta mujer? Vamos a hacer una casita. Vamos a mandarle dinero a Limay Blanco para que Limay Blanco le compre una chocita. Vamos a hacer eso. Vamos a recogerle dinero. ¿Verdad? Esa es la solución. O es esta mujer con sus cinco hijos en la calle gritando, va hasta allá de miseria. Vamos a ver otro testimonio porque tengo, tengo para comer y para llevar. Mira esta señora, una señora mayor, una anciana. Y cada vez que yo veo un anciano denunciando la barbarie en la que los obligan a vivir, lo que me viene a la mente es cuando estos ancianos eran joven y sobre sus hombros cargaron conscientemente al que los está matando de hambre. Esto le pasa a los pueblos ignorantes que han venerado a falsos profetas. Mire para acá. No, el que vive aquí imagínate, el que vive aquí con el salario no hay quien vive, hay que inventar, yo trabajo, yo trabajo y mira, mejor día que descanso me los paso vendiendo cigarritos, cositas, porque hoy mismo en mi casa no me han hecho nada, ni error ni nada. Ahora ya a mi amigo le dije, si necesite dinero porque visitar, compro unos plátanos para hacer un fufún y ya, esto lo paso, esto hay que no aguante. Y en mi casa somos dos y mis hermanos cuando vienen somos cuatro. Estos son dos viejos que están enfermos y yo digo, vengan, pasen esos dos días acá para que coman y más o menos, no, 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 no alcanza, no me he querido retirar porque se va a mí, alcanza, no alcanza para nada. Pero yo no sé qué se hace, la gente tiene un tres o cuatro muchachos, para mantener su hecho, mandarlos a la escuela. Hay que darles merienda, hay que, de todas formas, aunque no vayan a la escuela hay que darles merienda, ellos necesitan merienda. Cada día es peor y nadie dice nada y nadie dice, vamos a arreglar las cosas, vamos a ponerle un tope a los precios. Ya, porque imagínate, ahí los plátanos a 40 pesos, bueno, si me gano algo, voy a comprar cinco plátanos. Ya cajeron seis días, mañana irme para los chinos a ver si a la una cuando los guajiros se van, que venden más bajas las cosas, poder comprar algo. Y a veces venden, acabo de vender los cigarros, porque allí estos, allí los guajiros que fuman en el atún, compran los cigarros. Lo que he hecho, el chichero y eso, pero da un trabajo para venderlo, porque está la gente sin dinero, ya el dinero está acabando. En el Mayuri yo vendí estas cosas rápido y hoy se me ocurre comprar, muchacho, invertir dinero por gusto. Yo he vendido tres, dos veces y uno de hecho, en todo el día. ¿Cuál es la solución para esta señora? Vamos a mandarle por una agencia de viajes un maletíncito de comida y cuando se le acabe, le mandamos otro. Y así nos pasamos 64 años más resolviendo el problema a la señora. ¿Verdad? Mira cuántos casos hay aquí. Mira cuántos casos te he puesto sobre la mesa. Y hay una sola alternativa para que todos solucionen su problema y es salir a la calle. Mira, mira el derrumbe de ayer, anoche, antenoche en La Habana. ¿Cuál es la solución? Vamos a mandarle vigas, vigas de madera, andamio, para que la gente asegure sus balcones y no se le derrumban los edificios deteriorados. De siglos y siglos y siglos y siglos sin mantenimiento. ¿Eh? ¿Cuál es la solución a esto? Ponme ahí el audio, Sandy, por favor. La Habana, entreteniente Rey Muralla, un derrumbe que hubo aquí, una vivienda madre con niño, como pueden ver una cuna. Y la única presencia que hay es de la policía represora del régimen. No hay presencia de médicos, ni de ambulancias, ni de rescatistas. Solamente la policía represora oprimiendo al pueblo. Vamos a compartir ahí, familia. Compartan esto, miren. Esto está sucediendo en este preciso momento. Ten atentos, familia. Vamos a compartir ahí. Bendiciones, patria y vida, libertad. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Le mandamos una cajita de campaña a cada madre que se le caiga la casa? Señora, la solución no está en mantener. La solución no está en seguir mandando. La solución no está en seguir enriqueciendo a las agencias. La solución no está en escapar. La solución está en exigir 15 días masivamente en las calles de Cuba, en todas las plazas, en todas las calles, en todos los pueblos, en todas las avenidas, en todos los parques. Es el fin de la dictadura. Ya llegó a Cuba el tercer vuelo, creo, de cubanos deportados desde México. Escapar no es la solución.